Muy bien, vamos a ser claros con esto Esta es la primera vez que me voy a mostrar y tal vez la última Pero el video quedará guardado, así que ya sabrán quién soy Ahora, he estado pensando en los cambios de mi canal Realmente está creciendo rápido gracias a ustedes Y espero siga así Sí, me voy a volver en el Santa Chacal Pero hasta Navidad voy a regalar Y solo si logramos alcanzar mil suscriptores Lo que dudo, tenemos un año, así que Animo chicos, den like y compartan el video Otra cosa, ¿por qué me estoy mostrando ahora? Estaba muy aburrido y realmente Chacal es una persona que no No me entienden En sí Espero que me escriban sus comentarios Qué es lo que les gusta del canal Qué clase de videos quieren ver Si les está gustando los informativos Porque siento que pegan más y son más rápidos Y es raro mostrarme en cámara Me siento vigilado Adiós chicos y suerte en el yermo ¡Gracias! ¡Gracias!